Nuestra agenda tiene que ver con acompañar a la Presidenta y a la Comitiva Oficial y por supuesto si nos queda algún margen tratar de generar alguna actividad política. Estamos tratando de ver si en algún hueco de esa agenda podemos visitar alguna universidad o algún tipo de ONG o algún trabajo social que es lo que nos interesa porque es el espíritu de la delegación de los distintos espacios políticos poder conocer la realidad de esta ciudad. Perdón, recién me decía Lucila Rosso que esas reuniones que todavía no están definidas en el caso de que se definan van a ser a puertas cerradas, eso es lo que genera un poco de... o sea es raro, ¿no? ¿Por qué son a puertas cerradas? ¿Por qué no podemos tener acceso a eso y participar o saber qué se va a discutir allí? Son reuniones que nos han pedido el rector por ejemplo de la New School University es una reunión con 15 estudiantes de distintas nacionalidades, son estudiantes que quieren tener una charla de dos horas a puertas cerradas porque es una charla sobre realidades de Argentina ellos quieren contarnos su visión, después de la reunión por supuesto pueden preguntarnos, pueden entrevistar al rector de la universidad, a nosotros o a los miembros que participen. ¿Cómo analizan ustedes el apoyo que ha tenido el Gobierno Nacional recién, de parte de la Internacional Sindical? Apoyo que ha tenido la República Argentina, si lo analizan con apoyo que está teniendo dentro de la República Argentina. No, es contundente y llena de orgullo, por supuesto ver al movimiento sindical internacional expresarse de esta manera, apoyando a la Argentina pero también como lo planteaba la Presidenta, apoyando a los trabajadores del mundo en sí, porque esta es una pelea y una lucha que no tiene que ver solo con la Argentina sino con el reordenamiento del sistema financiero internacional y fundamentalmente con volver a poner el eje en la producción, el trabajo y la dignificación de los trabajadores. Entonces creo que la reunión giró en torno a ese eje, ese debate y a uno lo llena de orgullo saber que quienes encabezan ese debate hoy a nivel internacional somos los argentinos a través de nuestra Presidenta que es quien defiende esas posturas. Pero volviendo a la anterior pregunta, creo que no hay ningún misterio, simplemente acá hay representaciones políticas, creo que en otro tiempo cuando venían delegaciones que sí venían a entregar el país y a defender otros intereses, no había tantas preguntas acerca de los misterios que tenían las comitivas, así que yo trataría de no poner tantos mantos de sombra sobre los compañeros que están aquí presentes, que simplemente venimos a acompañar una delegación y a poner en valor a la política que creo que definitivamente también es parte de lo que estábamos discutiendo hoy, la posibilidad de que jerarquizara la política, porque es la política el lugar donde se resuelven los problemas de nuestra gente, de nuestra sociedad. Creo que cuando aquí venían funcionarios que en realidad no eran funcionarios del Estado ni del gobierno argentino, sino que eran funcionarios de los grandes intereses financieros internacionales dentro de aquellos gobiernos argentinos, no había tanto interés de ciertas corporaciones en hacer tantas preguntas. Así que simplemente como decía Eduardo, lo de mañana, si se puede dar, que ojalá se dé, es una reunión, no es una conferencia de prensa y después seguramente responderemos todas las preguntas que ustedes quieran. Tengo una pregunta para Pedro, vos estuviste en la reunión con Ban Ki-moon, debemos entrar con Victoria Montenegro, estuvieron presentes en el encuentro. Fue una reunión importante, la verdad que nos manifestó a nosotros como miembros de la juventud, que entre las cinco prioridades de él estaba la paz, la reivindicación de la mujer y las problemáticas de la juventud, entre ellas nos manifestó la desocupación que ronda a nivel mundial, alrededor de un 50%, y también por lo que escuché, manifestó una sana preocupación por la problemática argentina, de hecho advirtió fuertemente lo que fue la resolución 68.304, que ordena comenzar a trabajar en un nuevo marco legal multilateral en cuanto a la reestructuración de las deudas soberanas. Así que para nosotros fue un honor poder participar también con José María del Corral, que acercó una propuesta que se llama Escolas, que es una propuesta bendecida por el Papa Francisco en el sentido político y en el sentido literal. Así que fue una reunión muy buena. Hablando de apoyo político, está el integrante de la juventud radical acá, Leandro Santoro. Bueno, ¿qué le ha motivado a integrar esta comitiva más allá de la invitación y qué impresión se lleva? En primer lugar quiero decir que este tipo de viajes tiene una cuota simbólica muy fuerte, pero no solamente en la Comisión Argentina, sino en todo el mundo. Cuando un presidente viaja en general suele ir acompañado de empresarios, de sindicalistas, de pueblos originarios en algunos casos, de luchadores de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es mostrarle al mundo qué es lo que el país en ese momento está pasando, qué es lo que el gobierno o lo que las fuerzas políticas que integran el Estado argentino quieren mostrar. Y yo, digamos, formo parte de esta delegación porque entiendo que la presidenta quiso mostrar lo que de alguna manera representan las organizaciones políticas juveniles, y desde la pluralidad. Yo no soy K, yo soy un militante de la Unión Cívica Radical. Y la verdad... Lo calificaron así en unos medios hace 48 horas. Y bueno, lo aclaro. Yo tengo muchas diferencias con este gobierno. Sin embargo, no dejo de reconocer que está integrado por militantes políticos. Y yo hago política de que tengo 13 años. Entonces para mí es un orgullo que la presidenta me haya pedido que lo acompañe en este viaje. Y en particular lo que vine a hacer, la verdad es que para mí fue una sorpresa que la presidenta me invita a Nueva York. Yo estaba invitado inicialmente solamente a Roma. La idea era acompañar esta delegación con el Papa Francisco. Y se cumplían 30 años del informe Nunca Más. Entonces lo que hice, de alguna manera simbólicamente, fue llevar el Nunca Más al Vaticano. Le entregué dos volúmenes, uno para él a su santidad y otro para la biblioteca vaticana y el libro Memoria Política del Presidente Alfonsín, también entendiendo que hacer política también es construir símbolos y eso me parece que le viene bien a la Argentina. ¿Mi postura sobre fondos buitrés? Mi postura es conocida. O sea, yo respaldé la posición oficial porque me parece que es la posición de la Unión Cívica Radical, histórica, la defensa de la soberanía de los estados, la defensa del interés nacional y fundamentalmente la lucha contra estos fondos depredadores que están por todo el mundo intentando hacer que la voluntad soberana de los pueblos tiemblen. ¿Cuánta gente integra la comitiva, volviendo a lo que decías, que es como positivo que haya como una paleta de distintas organizaciones y agrupaciones para mostrar al mundo el estado actual de nuestro país? ¿Cuánta gente está entonces integrando la comitiva? No, no lo sé. No sabemos, hay tres o cuatro diputados nacionales y eso se le puede preguntar a alguien de protocolo. No, pero si ustedes sabían bien. Son seis, tres de la cámpora, un compañero correligionario del radicalismo, un compañero de Leo Grosso del Movimiento Evita y Vicky Montenero de Colina. ¡Gracias!